Estafilococos Buen día, ¿cómo están todos? El tema de hoy es estafilococos. Los estafilococos son bacterias granpositivas, no formadoras de esporas. Son anaerobios facultativos. Van a presentar una forma circular que en término medio mide de diámetro 1 micra. Estos estafilococos vienen agrupados de una manera irregular, lo que le da una forma de racimos de uvas, que es su mayor característica. Son bacterias inmóviles, fermentan carbohidratos y como producto final van a producir lo que es el ácido láctico. Son resistentes a antibióticos como a la penicilina, la meticilina, a la vancomicina. También pueden ser coagulasa positivo o negativo, catalasa positivo o negativo. Producen pigmentos, toxinas. Su hábitat de estas bacterias es en la flora microbiana normal. Habitan en las mucosas, en la piel. Los estafilococos van a causar enfermedades que pueden variar desde una intoxicación alimentaria a cuadros supurativos leves, graves, moderados, severos y mortales de tejido blando, tejido duro, como los huesos. También pueden provocar una septicemia mortal. La capacidad de provocar enfermedad de estas bacterias es gracias a su capacidad de multiplicarse, a su capacidad de extenderse con amplitud en los tejidos, a su capacidad de producir toxinas. La estructura antigénica del estafilococo va a presentar lo que es un antígeno fimbrial B, y un antígeno capsular K, su estructura va a estar compuesta por, primero, el limo. La mayoría de los estafilococos generan el limo, que es una biopelícula hidrosoluble, laxa, que está compuesta por monosacáridos, proteínas y péptidos pequeños. Y la producción del limo va a depender desde factores genéticos y condiciones del crecimiento. El limo le va a servir a la bacteria porque va a inhibir a lo que es la fagocitosis. También esta va a ayudar a lo que es a la adherencia de la bacteria hacia los tejidos y a cuerpos extraños, como a catéteres, sondas y a prótesis. La cápsula va a estar compuesta de polisacáridos que le va a ayudar a inhibir la fagocitosis. El péptido glucano es el mayor componente de la pared celular y va a actuar como una endotoxina. Y este va a estimular a lo que es al complemento. También estimula a lo que es a la formación de interleucina. Uno por parte de los monocitos. También estimula a la producción de pirógenos endógenos. Y también va a estimular a lo que es a la agregación de polimorfonucleares. Los ácidos teicoicos y teicurónicos. Estos tienen una leve acción antigénica. Y también sirven para la adherencia de células con fibronectina, como el corazón. Las proteínas de adhesión. La principal proteína y la más estudiada es la proteína A. Que esta inhibe a lo que es al complemento. Y también esta se va a unir a lo que es a la inmunoglobulina G. A su fracción C, que es esta. Y de esta forma le va a inactivar a la inmunoglobulina G. Y va a evitar a que ésta sea eliminada. Enzimas y toxinas del estafilococo. Primero, la catalasa. Esta tiene la propiedad de transformar a lo que es el agua oxigenada en agua y en un oxígeno libre. La coagulasa. Esta es una enzima que tiene la propiedad de coagular el plasma. Y de esta forma inhibe a lo que es a la fagocitosis. Y también ayuda en la diseminación de la enfermedad. La estafilocinasa. Esta va a tener la propiedad hemolizante. Va a producir hemólisis. La leucocidina. Esta va a tener la propiedad de lizar a lo que son a los polimorfonucleares. A los macrófagos. La actividad de esta se le atribuye a una alteración de la bomba de sodio-potasio. La toxina exfoliativa. Esta va a causar una dermatitis exfoliativa. La toxina del síndrome del choque tóxico. Esta es un superantígeno prototípico que da fiebre, shock y compromete a muchos órganos. La enterotoxina. Esta va a causar intoxicaciones alimentarias por alimentos mal refrigerados o mal almacenados. Clasificación de los estafilococos. Los vamos a clasificar desde un punto de vista basándonos en los pigmentos en la catalasa y en la coagulasa. El estafilococos aureus produce un pigmento de color dorado. A eso también se le atribuye su nombre de estafilococos dorado. Y las otras cepas de estafilococos van a generar un pigmento que va desde un color blanquecino a un color grisáceo. El estafilococos aureus es catalasa positivo, coagulasa positivo. Las otras cepas de estafilococos son catalasa negativo y coagulasa negativo. Por eso se atribuye a que el estafilococos aureus es el más patógeno de todos. Pero las otras cepas de estafilococos igual pueden generar distintos tipos de enfermedades como el estafilococos hominis, el estafilococos urneri y el estafilococos epidermidis. Pueden ocasionar enfermedades infecciosas en prótesis cardíacas y en prótesis ortopédicas como una prótesis de cadera. También el estafilococos epidermidis puede causar una enfermedad en el tracto urinario, a lo que se le abrevia un ITU. Pero, y esto va a afectar a mujeres jóvenes, pero en menor cantidad, ya que una enfermedad del tracto urinario generalmente es ocasionada por una escherichacoli. Y en lo que se les va a poder diferenciar es que el estafilococos epidermidis causa una orina alcalina, mientras que una escherichacoli causa una orina ácida. Las otras cepas de estafilococos pueden causar enfermedades limitadas. En la clínica, las lesiones más comunes por estafilococos son, primero, el porúnculo, que es un absceso localizado en el que va a haber una necrosis del folículo piloso que se va a deber a la producción de coagulasa. Luego encontramos a la osteomielitis, que la bacteria va a llegar por vía sanguínea a lo que son las arterias nutricias de los huesos largos. Y aquí va a generar lo que es catalasa y coagulasa. Y esto va a ocasionar una necrosis de la médula ósea roja y una supuración crónica del hueso. Después encontramos al absceso de mama. Esto se va a producir en la época de lactancia, en la que va a haber una mastitis. Luego, cuando el bebé quiera lactar, en su boca puede residir lo que es el estafilococos. Y va a entrar a la mama de la mujer por las grietas. Se va a instalar en lo que es en los conductos galactóforos y en las arterias, en la que va a generar catalasa y coagulasa. Y se va a desarrollar una necrosis del tejido, una secreción purulenta y fétida. Después también, el estafilococos aureus puede generar lo que es una neumonía, una meningitis, un empiema, una endocarditis, una septicemia, acné e impétigo. En el diagnóstico de los estafilococos, primero se tiene que realizar una buena historia clínica. Indagar de antecedentes de heridas, fracturas, lactancia, granitos. En el hugo, va a haber en el hemograma un aumento de la serie blanca. La uremia, la glicemia y la orina están normales. Se puede realizar un frotis, una tensión, un cultivo. Se realizan pruebas de catalasa y coagulasa en las que tienen que dar positivo. En el tratamiento, se tiene que realizar un drenaje de la herida, una limpieza. En casos extremos, un aseo quirúrgico prolijo. Después, sobre la herida, se tiene que administrar antibióticos por vía tópica. Después, de acuerdo a la gravedad de la herida, se le puede administrar al paciente medicamentación por vía oral o por vía endovenosa. Después, se realiza un cultivo y el antibiograma, que es importante ya que hay que recordar que los estafilococos generan resistencia a varios medicamentos. Gracias, esto es todo del tema.